Hace no mucho acaban de salir las nuevas RTX 3000 de Nvidia, esta es la última generación actualmente en tarjetas gráficas de Nvidia. Quizás algunos se pregunten cómo llegamos a semejante pieza tecnológica, tan avanzada, tan robusta y tan potente, una pieza de la más alta tecnología actualmente en cuanto a tarjetas gráficas se refiere. Quizás muchos no lo sepan, pero ha tenido que pasar mucha historia para poder llegar a lo que estamos teniendo actualmente. En este video te voy a presentar lo que iré haciendo la historia y evolución de las tarjetas gráficas de Nvidia. De cómo pasamos de tener un simple chip como este, a tener un chip tan avanzado, tan potente y tan robusto como lo es la RTX 3090. Sin más introducción, esto es, historia y evolución de las tarjetas gráficas de Nvidia. Para esta investigación he decidido irme directo a los orígenes. No vamos a entrar en muchos detalles técnicos, ya que son demasiadas tarjetas y sería casi imposible hablar completamente sobre todas y cada una de ellas. Así que les iré presentando en orden cronológico con sus datos más importantes. Comencemos con la NV1, con Direx 3D. Esta fue la primera tarjeta gráfica que sacó Nvidia, lanzada el 22 de mayo de 1995. Se cancela NV2, en 1997 sale Riva 128 o NV3 y tenía otra versión llamada Riva 128 ZX. Esta última salió con 8 MB de VRAM, Riva TNT y Riva TNT2, marzo de 1999. Aquí recién aparecen las GPU de Nvidia, dejando a un lado las tarjetas gráficas tradicionales hasta ese entonces. GPU vendría siendo unidad de procesamiento gráfico. A partir de aquí nacen las GPU de Nvidia. Estas son Generación GeForce GeForce 256 Lanzada el 31 de agosto de 1999, la GeForce 256 de 32 y 64 MB SDR y DDR, también considerada como la primera tarjeta GeForce de Nvidia, tuvo un relativo éxito. Eran consideradas tarjetas gráficas caras, pensadas para un usuario exigente de aquella época. Compatible con Direx 7. GeForce 2 Lanzado en abril del 2000 y parte de 2001. Esta es la segunda generación de las tarjetas GeForce. A partir de aquí Nvidia comenzará a sacar decenas de tarjetas, la mayoría versiones de una misma serie. Por lo que no voy a poner a todas, ya que existen de 10 a 20 modelos diferentes por generación. Ponerlas todas en este video harían que el video durara casi una hora y la verdad no quiero hacer que este video sea tan largo. Tal vez los ponga en un próximo video, pero por mientras solo voy a mencionar las versiones más importantes. En la segunda generación tenemos las tarjetas GeForce 2, de nomenclaturas MX desde la 100 a la 400. Todas ellas son MX, de igual forma veremos en las siguientes generaciones más nomenclaturas como la GTS, Pro, Ti y Ultra. Todas ellas con memorias de 32 a 64 MB. A partir de la GTS ya no se usa la tecnología SDR y todas pasarían a ser DDR. También sale una versión para portátiles llamada GeForce 2 Go. GeForce 3. Lanzado en febrero del 2001. Estos fueron productos únicamente de gama alta de aquel entonces y estos eran GeForce 3, Ti200 y Ti500. Compatibles con Direx 8.0. Se incorporó el multisampling o angelesen. GeForce 4. Lanzado en febrero del 2002. Estas son 12 tarjetas y van desde la GeForce 4 MX420 a la MX4000. Y las versiones Ti desde la 4200 a la 4800. Aparecen las PCX. Esto es solo por mencionar algunas, ya que son demasiadas. Las primeras con SDR y el resto DDR de entre 64 y 128 MB. Las tarjetas MX eran de gama baja y en realidad eran la GeForce 2 pero mejorada. Mientras que las tarjetas Ti eran realmente las de gama alta. Compatibles con Direx 8.1 fue la primera generación en soportar el bus AGP 8X en las últimas versiones. GeForce FX5. Lanzado en enero de 2003 y parte de 2004. Se implementa el motor FX. Estos tuvieron muchísimas versiones y asimismo muchos problemas. Son 22 tarjetas que van desde la FX5200 a la FX5950 Ultra. Y en PCX con las 5300, 5750, 5900 y 5950. Compatibles con Direx 9. Estos tuvieron el primer procesador en usar memoria DDR2. Y posteriormente hasta GDDR3. GeForce 6. Lanzado en abril de 2004. La generación 6 de GeForce vuelve mejoradas desde las 6200 a las 6800 GT. Son 19 tarjetas. Las primeras con GDDR2 y las últimas con GDDR3. GeForce 6. Es la última generación que es soportada por los controladores de NVIDIA para Windows 98 y Millennium. Compatibles con Direx 9. Se introduce el soporte multiprocesador mediante SLI. GeForce 7. Lanzado en junio de 2005. Nombre código del GPU G70. Esta generación tiene 21 tarjetas. Podemos referirnos a esta serie como la GeForce 7000. Con los modelos GeForce 7100 al 7950. Estas vendrían siendo parte de la GeForce 6. Pero mejoradas para mayor rendimiento. Con nomenclaturas GS, C, L y GT. Con muchas nomenclaturas esto parece ser bastante complejo. Sobre todo en las primeras versiones de la GeForce. Creo que no será necesario mencionarlas porque en su mayoría son más de lo mismo. De igual forma en pantalla podrán ver todos los datos extras de las siguientes series. GeForce 8. Lanzado el 8 de noviembre de 2006. Nombre enclave G80. Estas traían un nuevo diseño muy diferente a las anteriores. Son 14 tarjetas en total que van desde la 8300 GS hasta la 8800 Ultra. Tenían memorias desde los 512 MB hasta de 1 GB DDR3. Tenían una arquitectura unificada, completamente diferente a los diseños anteriores. GeForce 9. Lanzado en febrero de 2008. Basados en el chip G92. Son 12 tarjetas de esta generación desde la 9300 a la 9800. Uno de los más destacados sería en la 9800 GX2. Ya que utiliza una doble GPU y un doble bus de memoria de 256 bits. Uno por cada GPU. Memorias de hasta 1.5 GB en el modelo 9600. GDDR2 y GDDR3. Compatibles con PCI Express 2.0. GeForce 100. Lanzado en marzo del 2009. A partir de aquí se reducen las diferentes versiones a tan solo 6 tarjetas de esta generación. Estas tarjetas están basadas en la GeForce 9 pero con algunas mejoras. Ahora con memorias de 512 MB hasta de 1 GB con DirectX 10. GeForce GTX 200. Lanzado en junio de 2008. Basadas en arquitectura Tesla. 65 nanómetros y 55 nanómetros. Y compatibles con DirectX 10. Actualmente ya están obsoletas. Estas son tarjetas con aún más mejoras que las anteriores. Y estos veré siendo los modelos GTX 260 y GTX 280. Luego se lanzaron más tarjetas de esta misma serie dando un total de 15 versiones. Como las GT200, GTS 240 y GTX 295. Dando un total de 12 modelos diferentes de la GeForce 200. Estos que acabo de mencionar son una mejora del chip GT200. Lanzado desde marzo del 2009. GeForce GT300. Lanzado en noviembre del 2009. GT300 fue un renombre de las anteriores. Tuvo una disponibilidad muy limitada y también están obsoletas. La primera tarjeta de esta serie fue la G310. Que salió al mercado en noviembre del 2009. Y que es un simple renombrado de la GeForce G210. A igual que la gran mayoría de esta serie. Y soportaban resoluciones de hasta 2K. GeForce GTX 400. Lanzado en marzo del 2010. GTX 400 está basada en la arquitectura Fermi de 40 nanómetros. Fue lanzado al mercado en marzo del 2010. Y se supone que son tarjetas mejoradas. Fue la primera generación en soportar Direx 3D11 y OpenGL 4.0. Y fue a partir de aquí que muchos de los fans de la marca ya deberían conocerlo. Más que nada por sus versiones GTX 460 y GTX 480. Compatible con PCI Express 2.0 x 16. A partir de aquí ya nos vamos familiarizando con las famosas GTX. GTX 500. Lanzado en noviembre del 2010. GTX 500 están basadas en la arquitectura Fermi de 40 nanómetros de segunda generación. Y por tanto son compatibles con Direx 11 y 12. La serie GeForce 500 es una serie de tarjetas gráficas con significativas modificaciones de la serie GeForce 400. En términos de rendimiento y gestión de energía. El renombrado chip Fermi era más grande. El 24 de marzo de 2011 fue presentado el modelo de la más gama alta hasta ese entonces. La tarjeta de doble GPU GeForce GTX 590. GeForce GTX 600. Lanzado en marzo de 2012. La GeForce 600 presenta la nueva arquitectura de Kepler de 28 nanómetros. Sustituyendo a la anterior arquitectura Fermi menos a las de gama baja. En vida ha dado la arquitectura al nombre de Kepler en honor al matemático y astronómico alemán Johannes Kepler. Son los primeros chips de NVIDIA a soportar DX3D11, OpenCL 1.2 y PSI Express 3.0. Se identifican como gama alta, media y básica. GeForce GTX 700. Lanzado en febrero del 2013. Las GTX 750 y GTX 750 Ti están basadas en Maxwell de primera generación. Y las GTX 760 y superiores en una versión menor de Kepler. Todas utilizan el proceso de 28 nanómetros compatibles con DX11 y 12. Esta es una serie bastante conocida en las que destacaron más que nada las GTX 750 Ti, 760, 770 y GTX 780. Un patrón que se vería más en futuras generaciones. Serie iniciada con la tarjeta gráfica GTX Titan. El GK110. Basada en la segunda generación de Kepler, tiene soporte de conexiones de múltiples CPUs por cada GPU simultáneamente. Y soportan resoluciones de hasta 4K. GeForce GTX 800. Lanzado a principios de 2014. Aquí se decidió dar el salto de la serie 700 a la 900 para la mayoría de equipos de escritorio. Es por eso que no hemos visto la serie 800 como tal. Aunque sí existen algunos, pero son solo para portátiles. En general, se trató de un renombre basado en Kepler y Maxwell. Y estuvieron fabricadas en procesos de 28 nanómetros. GeForce GTX 900. Lanzado en septiembre de 2014. La serie GTX 900 está basada en la arquitectura Maxwell de segunda generación. Se reduce en la gran mayoría de variantes a solo tarjetas de gamas específicas. Como las de gama baja, media, alta y ultra. Las GTX 970 y 980 se presentaron como tarjetas de gama alta a principios de 2015. Y poco tiempo después, la GTX 960 como tarjeta de gama media. Vienen con considerables mejoras en el apartado de consumo de energía comparado con generaciones anteriores. Todavía son capaces de ofrecer un rendimiento excelente en juegos actuales. Sobre todo en los modelos más potentes, GTX 970 y superiores. GeForce GTX 1000. Lanzado el 27 de marzo de 2016. Ya estamos llegando a territorio bastante conocido por ser la gran mayoría de tarjetas gráficas actualmente para el PC gaming. Las GeForce 10 o también conocidas como la serie de tarjetas gráficas GTX 1000. Están basadas en la arquitectura Pascal de 16 y 14 nanómetros. Disponibles a partir del 27 de mayo de 2016. Con controladores de memoria para GDDR5. De esta serie las más conocidas fueron la GTX 1050 Ti de gama baja. La famosa 1060 de 6 y 3 GB para la gama media y gama media baja. La GTX 1070 como gama media y la GTX 1080 y 1080 Ti como gama alta. También la GTX Titan B y por último la GT 1030 como de gama ultra baja o gama de entrada. También pertenecen a la familia de las GTX 1000. Todas o por lo menos la gran mayoría de esta serie puede mover juegos actuales sin problemas. Con HDMI 2.0 y compatibilidad nativa con DirectX 12. RTX 2000. Lanzado en septiembre del 2018. La serie RTX 2000 está basada en arquitectura Turing. Se implementa la tecnología del Ray Tracing o trazado de rayos de luz en tiempo real. Lanzadas en 2018 son tarjetas de gama alta y media. Con la nueva tecnología RTX. Que mejora considerablemente la iluminación ambiental. Dando unos gráficos aún más realistas en los videojuegos. Claramente en videojuegos compatibles con esta tecnología. Se presentaron primero las tarjetas RTX 2070 y 2080 en septiembre del 2018. Y en enero de 2019 se lanzó la RTX 2060 para la gama media. Tarjetas. Que a día de hoy siguen siendo bastante buenas. Con capacidad de cálculo de CUDA 7.5. Nuevo controlador de memoria con soporte para GDDR6. GeForce GTX 1600. Lanzado el 14 de marzo de 2019. La serie GTX 1600 están basadas en la microarquitectura de Turing. Como la serie RTX 2000. Son tarjetas de bajo costo. Estas tarjetas carecen de los núcleos de RT. Básicamente son tarjetas de gama media y baja. Es por eso que no tenemos una 1670 ni 1680. Pero tenemos variantes como las GTX 1660 Ti. Y GTX 1660 Super. Pero en cuanto a potencia son significativamente inferiores a las RTX. O sea que una RTX seguirá siendo mucho mejor que estas tarjetas. A pesar de que estas sean más nuevas. Pero en fin, siguen siendo tarjetas bastante buenas. Y finalmente. RTX 3000. Septiembre de 2020. Las RTX 3000 están basadas en la arquitectura Ampere. Y son hasta el momento las tarjetas gráficas más nuevas y las más potentes que existen actualmente. Son la segunda generación del trazado de rayos o Ray Tracing. Y también la segunda generación de Tensor Cores dedicados a la ejecución de algoritmos de inteligencia artificial. De igual forma, tenemos las RTX 3070, 3080 y 3090. Para las gamas media, alta y ultra. Y por último, la RTX 3060 para la gama media-baja. Y bueno, básicamente esta sería la última generación en tarjetas gráficas de Nvidia hasta la fecha en la que subo este video. Y de seguro muchos ya conocen esta serie por ser bastante nueva. Apenas presentada hace unos meses. Y bueno gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. Esta vendría siendo mi investigación de toda la historia y evolución de las tarjetas gráficas de Nvidia. Pero bueno, he hecho lo mejor que pude para traer este video lo más completo posible. Pero aún así, si me faltó mencionar algo, no olvides de dejar en la caja de comentarios. Dale un buen like a este video. Y lo más importante, suscríbete al canal para ver más videos como este. Y ahora sí, nos veremos en un próximo video. Adiós y hasta la próxima. Chau. Chau.